¡Suscríbete al canal! ¡Ochenta! ¡Universal! ¡Ochenta! ¡Universal! ¡Ochenta! ¿Qué tal? ¿Cómo están todos mis ochenteros? ¡Qué gusto saludarlos una vez más! Soy su amigo Miguel Ángel Sánchez, el ochentero mayor. Y ya estamos aquí listos para ochentear. ¿Qué tal? Aquí en RadioTruandaLatina.com En este que es tu programa Universal 80 Donde estamos haciendo un viaje al pasado. Recuerden mis ochenteros Que mirar al pasado no es mirar atrás, sino es mirar hacia adentro. Ahí donde están todos esos recuerdos de la mejor época de nuestra vida. De la mejor época del mundo mundial. ¡Claro que sí! Los ochentas. Y nos la vamos a pasar súper. A ver, ¿por qué este sábado es día nada más y nada menos que de San Valentín? Y siempre tenemos los ochenteros. Es que somos apasionados, entregados, enamorados de la vida. ¿A poco no? Bueno, vamos a recordar cómo nos enamorábamos en aquellas épocas de los ochentas. ¿Qué nos hacía palpitar el corazón? ¿Qué nos llenaba el alma y el espíritu? ¿A poco no, mis ochenteros? Nos la vamos a pasar muy bien. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Hoy jueves 12 de febrero. Estamos a dos días del día de San Valentín. Así es que pues, no tenemos excusa, no tenemos excusa para no festejar el día más bonito de todo el año. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues aquí vamos a tener la ya tan famosa, aclamada, esperada, necesitada, hora Cuchicuchi. Al ratito les voy a comentar algo que nos llena de orgullo. La hora Cuchicuchi acaba de ser nombrada de una forma muy especial. Pero bueno, en el siguiente cortecito les estaremos platicando por lo pronto y para dar inicio con la música de los ochentas. ¿Qué les parece si los dejamos con esta rola que está buenísima? A ver, levanten la mano, ¿quién se la sabe? Y quiero que se la bailen a fondo. ¡Vámonos! 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 ponerlo entre los rayos de la bicicleta y automáticamente se convertía en qué? en la mejor motocicleta de ida y por haber y si les ponemos a hablar de música había muchos géneros que en ese momento estaban de moda porque no solamente era el rock pop también llegó el rock argentino llegó el rock español llegó también por ahí la high energy que un día de estos vamos a hablar largo y tendido de ese movimiento musical del high energy con su máximo exponente Tony Barrera y su maquinaria de música Poli March y todos los que vinieron por ahí el Patrick Miller en fin, en fin, todo eso lo vamos a estar platicando pero si se acuerdan también en esos tiempos para hacerle la competencia al high energy llegaron por ahí pues quien más, los sonideros con el precursor de la música sonidera el señor Rubén Perea de Sonido La Changa claro porque los ochentas no solamente era de este lado del charco también era por allá toda la música estaba pero en su máximo esplendor así es de que nos vamos con la siguiente rolita mis ochenteros todos a bailar prendase porque es jueves esto es como un viernes chiquito del amiguilladoros a ver si se acuerdan del video vamos a ver si se acuerdan del video vamos a ver si se acuerdan del video ¡Gracias! 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 ¿Verdad que se acordaron de ese video? Yo creo que es uno de los videos más representativos de los ochentas ¿Quién no se acuerda de ese video en las escenas donde el muchacho venía corriendo ahí en un carro de carrera hacer un dibujo y la muchacha estaba en el restaurante estaba leyendo la revista y de repente se convierte en realidad y luego la muchacha se mete a la revista en fin todo una telenovela una minipelícula en el video de ¡Ajá! ¡Take on me! Espero que se hayan acordado y si no, bueno pues ya lo saben mis ochenteros esos videos y esas canciones y esa música solamente la encuentras aquí en Universal 80 aquí en WWW Radio www.tuondalatina.com donde nos puedes llamar al 773 770 89 96 ok ok yo sé que fue muy rápido a ver despacito 773 770 89 96 ahí está para que nos llames nos mandes saludos nos mandes tus complacencias aquí tenemos ya una lista interminable interminable de gente que nos ha llamado porque quieren canciones para la hora cuchi cuchi y es que este mes de febrero está de agasajo váyanle hablando a su amiga a la novia o a esa personita que los está haciendo latir el corazón o al amigo al compañero de trabajo y díganles 20 vamos a escuchar Universal 80 porque en un ratito más viene la hora cuchi cuchi y ahí se vale ahí se vale de todo mis ochenteros ahí no tenemos ahí no hay reglas ahí se puede decir todo lo que uno trae en el corazón porque para que lo guardamos así que ya saben mis ochenteros muchísimas gracias quiero mandar un saludo muy caluroso muy afectuoso a nuestro buen amigo Fidel que estuvo aquí con nosotros en cabina la semana pasada haciendo de las suyas si ustedes hubieran visto a Fidel bailando las canciones que estábamos poniendo en la cabina nos quedamos con ganas de grabarlo para subirlo ahí a la página Fidel si me estás escuchando un abrazo muchas gracias hermano por haberte desviado aquí a Universal 80 también quiero mandar un saludo a nuestro amigo Tomás Álvarez que siempre nos está escuchando siempre nos está apoyando muchísimas gracias Tomás también a nuestro buen amigo Chabelo Chabelo y a Chabelo señal que siempre tiene ahí para todos los que lo buscan un saludo para ti mi Chabelo ya tiene rato que no te reportas donde andas criatura del señor y bueno también para el sapo el buen sapo que me imagino que ahorita está pues yo creo que ya en casita descansando así es que mi sapo ya sabes bienvenido una vez más vamos a ochentear y para alguien que también tengo ratito que por ahí le perdí le perdí la pista mi buen amigo el veneno mi amigo el veneno bueno donde andas veneno te mandamos saludos y ya sabes toda la banda aquí de Universal 80 está pensando en ti esperamos esperamos que te comuniques bueno mis ochenteros vámonos con otra rolita como ven porque esto está apenas como empezando y con toda esa buena vibra buena energía y ese entusiasmo es que queremos llegar al fin de semana vengan todos a bailar esa por favor no digan que no yo sé que la bailaban aunque les dé pena se encerraban en el baño para que no los vieran no controles vámonos no controles mi forma de vestir porque es total que todo el mundo busco no controles mi forma de pensar porque es total que a todos les encanta no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis vestidos no controles mis sentidos no no controles mi forma de bailar porque es total que a todos les excita no controles mi forma de mirar porque es total que a todos les enamoro no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis vestidos no controles no controles mis sentidos no controles mi forma de vestir porque es total que a todo el mundo busco no controles mi forma de pensar porque es total pero si es total que a todos les encanta no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles mis vestidos no controles mis sentidos no controles 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 Bueno, pues ahí quedó los controles con el grupazo de Flans Yo sé que a ese grupo le gustaba a todas las chicas, a todas las ochenteras y se vestían como ellas porque Flans vino a poner una moda en la forma de vestir ellas fueron las que implementaron esa moda de los blusones con hombreras los pantalones al tobillo las zapatillas que le decían de aladino el copete como medio metro de alto, ¿a poco no? y el cabello con crepe pulseras por todos lados los aretes que parecían columpio de perico y la verdad que era en ese momento pues era lo que estaba pegado yo creo que sí si hoy en día nos regresamos y vemos las fotos de nosotros en los ochentas pues a algunos como que les va a dar penita enseñárselo a sus hijos a mí no, a mí como ya la pena se me quitó y la vergüenza nunca la conocí pues a mí no me importa ando buscando por ahí algunas fotos de su amigo Miguel Ángel el ochentero mayor en aquellos años ochentas para que me vean ahí digo no no son muy agradables de ver pero pues ni modo no queda otra así es de que claro también puedes compartir con nosotros tus fotografías de la secundaria de la primaria de la preparatoria y si no las tuyas pues las de los amigos ¿por qué no los quemas? y nos mandas la foto de ellos ahí en nuestra página de Facebook Universal 80 y ahí las posteas para que todos veamos aunque no me lo crean yo tengo por ahí algunas fotos no es por presumir pero yo tengo unas fotos de cuando yo era parte de la escolta de la heroica escuela secundaria técnica número 5 Rafael Dondé ahí en la capital de México en la calle el lago Alberto un saludo para todos mis amigos si alguno me está escuchando por ahí pues sí sí fui por lo menos a la secundaria sí fui aunque lo duden no estudiaba me la pasaba jugando en las canchas cascarita y básquetbol pero bueno de alguna manera tuve mucho que ver con el desarrollo de esa escuela sí porque gracias a mí se implementaron nuevos patrones de conducta así es de que uno siempre tiene que dejar huella así es de que mis ochenteros ya lo saben mándenle sus fotos o pongan las fotos de sus amigos denles el quemón de su vida poniéndolos ahí en la página Universal 80 para que vean cómo cómo la disfrutábamos bueno y hablando de que se viene el 14 de febrero a ver mis ochenteros qué onda a dónde vamos a festejar a quién vamos a festejar cómo vamos a festejar o cómo queremos que nos festeje no de repente bueno pues ya nos toca festejar a la esposa a la novia a la amiga o no sé cuál sea la situación de cada uno de ustedes lo único que les digo es no se les vaya a olvidar el día del amor y la amistad porque perdemos puntos y para no perder puntos en el entretenimiento vámonos con la siguiente rola todos a bailar hagan a un ladito la silla las mesas y los muebles y a mover el botiquín porque esto está buenísimo venga letra it's a real time girl on the saturday night can fall right in the real time world no one sees her ¡Suscríbete al canal! 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 olvidar, y por ese mismo corte pues venía ahí el famoso Kung Kung Don Gato y su pandilla Candy el buen Chabelo que hasta la fecha sigue todavía por ahí, y está trabajando el señor, dicen que ya no es Chabuelo dice que es Chabuelo con su famosa catafixia Gasparín los Picapiedra, Himal, los Cuatro Fantásticos los Thundercats Remy el Inspector Gadget Terminator, en fin todas esas caricaturas son las que llenaron nuestra imaginación queríamos ser todos ellos, queríamos tener los juguetes, queríamos tener el póster, queríamos llenar nuestro mundo de fantasía con todas esas caricaturas y esas series hoy en día pues no sé, ¿verdad? debe de haber también por ahí su equivalente, pero no sé por qué de alguna manera, no se siente igual que en aquellos años, ¿verdad? que no hemos ochenteros, yo me pongo a jugar por ahí con los niños y yo digo, no, no es lo mismo en aquellos tiempos la imaginación era el motor de todas nuestras fantasías la imaginación nos hacía volar nos hacía creer nos hacía sentir nos hacía crear hoy en día pues la tecnología está tomando ese punto de nuestra imaginación y nos está haciendo que olvidemos todo lo que podemos crear en nuestra mente así es de que mis ochenteros pónganse pilas porque nosotros somos fuimos y seremos siempre el puente entre lo análogo y lo digital y hablando de digital y análogo pues aquí tengo otro disco que quiero compartir con ustedes mis ochenteros váyanse preparando porque en un ratito más ya viene la hora cuchicuchi vayan poniendo las velas vayan ahí checando que la luz se puede apagar vayan poniendo ahí todo bien romanticón porque vamos a destilar miel por todos los coros así es que mientras ese momento tan esperado llega vámonos con esta otra rola a ver que les parece directamente desde la discoteca del ochentero mayor vámonos cada día al despertar llena de curiosidad viro al mundo con los ojos niños me gusta ser así cada instante para mí es como asistir a un gran ladrón uo 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 autos modo y rock and roll uo 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 nuestra civilización uo 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 autos modo y rock and roll uo 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 luces ritmo y diversión yeah emoción tras emoción te confieso que hoy por hoy la mayor escuela está en la calle uo 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 u ¡Gracias! 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 Y vamos a estar festejando el día de San Valentín, el día de los enamorados, el día del amor y la amistad, como ustedes le quieran llamar, nos la vamos a pasar súper. A donde quiera que estemos festejando, nos la vamos a pasar súper, no importa si no tenemos una relación en estos momentos, siempre hay buenos amigos, buenas amigas con las que uno se puede sentar a charlar frente a una copa de vino, frente a una taza de café, o por qué no, hasta con una botella de agua. Lo importante es compartir con alguien ese día tan importante, definitivamente que esa fecha nos ha marcado y muchos, muchos tenemos el recuerdo de San Valentín, del día de los enamorados, del 14 de febrero, cuando éramos adolescentes, cuando lo único que pedíamos era cinco minutos a solas con la persona amada, ya fuera hombre o mujer. Cinco minutitos nada más, para poder demostrarle lo que sentíamos por él o por ella, ¿a poco no? Y lamentablemente en ese tiempo pues era lo que menos nos daban chance, ¿verdad? Nos mandaban con la hermanita o la mandaban con el hermanito o se sentaba la tía ahí en medio de los dos cuando nos invitaban a su casa a ver la televisión. De mil maneras nos hacían la vida difícil e imposible. Y bueno, pues de eso se trataba, ¿no? Era como un ritual, como que los papás o la gente mayor que lo rodeaban o la rodeaban, hacernos la vida imposible y nosotros arretarles darle vuelta para poder sacar adelante la relación que queríamos que empezara a florecer. Definitivamente, yo la verdad, mis ochenteros sí les digo, yo sí le batallé mucho, porque pues a esa edad pues nada que ofrecer, pero hoy en día la cosa ha cambiado, ¿no? Ya hoy en día nosotros los ochenteros somos los que estamos llevando las riendas de este mundo, somos los que estamos poniendo toda la carne al asador y todo se mueve a través de nosotros, de nuestras decisiones. No importa en qué parte del universo estés, no importa en qué parte del planeta te encuentres, hoy por hoy tus decisiones son las que están cambiando el mundo. ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Bueno, pues también les recordamos amigos que no solamente estábamos hablando del rock en español y del rock pop, también están los gruperos de los ochentas, los mierla, la mafia, el chicoche, en fin, los famosos buquis, bueno, a todos esos grupos, aquí los vamos a estar tocando, aquí los vas a poder encontrar. Y miren, para muestra, un botón, porque aquí ni saben qué, también en los ochentas y en Estados Unidos había música como esta. Ahí los va, los dejo, vale la comparación con el Vicente Fernández, americano de aquellos tiempos. ¡Suéltale mi DJ! ¡Suéltale mi DJ! ¡Suéltale mi DJ! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! There was three of them Tommy opened up the door Saw his Becky crying The torn dress, the shattered look Was more than he could stand He reached above the fireplace And took down his daddy's picture As his tears fell on his daddy's face He heard these words again Promise me, son, not to do the things I've done Walk away from trouble if you can It won't mean you're weak if you turn the other cheek I hope you're old enough to understand Son, you don't have to fight to be a man The gambling boys just laughed at him When he walked into the bar room One of them got up And met him halfway across the floor When Tommy turned around They said, hey, look, old yellow's leaving But you could have heard a pin drop When Tommy stopped and locked the door Twenty years of crawling Was bottled up inside him He wasn't holding nothing back He let them have it all When Tommy left the bar room Not a Gatlin boy was standing He said, this one's for Becky As he watched the last one fall And I heard him say I promised you, Dad Not to do the things you've done I'll walk away from trouble when I can Now please don't think I'm weak I couldn't turn the other cheek And Papa, I sure hope you understand Sometimes you gotta fight when you're a man Everyone considered him The coward of the county Ahí quedó mis ochenteros Pa' que vean Que también la música ranchera americana Pegaba en los ochentas Sí, cómo no Ese era el Vicente Fernández de los güeros No, pues la verdad Que nos le estamos pasando muy a gusto Les aviso Luego no digan que no les avisé En un momentito más Viene la hora cuchicuchi La hora arrímate pa' acá Que tengo comezón Váyase poniendo romanticones Porque esto es La pura verdad En cuanto a música romántica Así es de que no van a tener pretexto Para que cualquiera de ustedes El día de hoy Vaya dedicándole una canción A esa personita especial En su vida Yo sé que están pensando en ella Pues total, ¿qué tiene? No importa Si se quedó ya en los ochentas ¿Qué pasó? ¿Te dio miedo? ¿No le quisiste decir Lo que sentías por ella? ¿Y se te viste cremé Para Estados Unidos? Ah, pues no importa Ahí está el Facebook Mándame un mensaje Total Lo peor que pasa Que te divorcien No, para nada No, no, no Nosotros aquí en Universal 80 Siempre estamos promoviendo La buena relación Entre las parejas Entre las personas Así es de que Pues ya saben Mis ochenteros 14 de febrero A la vuelta de la esquina ¿Cómo vas a festejar? ¿Con quién vas a festejar? ¿O cómo te van a festejar? Avísanos Llámanos 773-770-899-96 Yo sé que ahorita Andas por ahí Pero desesperado Buscando el regalito Para estar listo Para el sábado Estás ya buscando El moño La cajita La tarjeta La rosa Los chocolates Los dulces La pulsera El anillo El reloj En fin Bueno Ya no sabes Ni qué regalar Y más Si por ahí Eres de esos Así súper espléndidos No quiero decir Como yo Porque yo de espléndido Me paso Pero si eres así de espléndido Como yo Pues igual Ya estás buscando El carro Que vas a regalar En este sábado En fin Este día de San Valentín Pasan muchísimas cosas Así es de que Estamos esperando Que nos llames Y si no Bueno Por la próxima semana También vamos a estar Esperando que nos digas Cómo te fue Cómo te la pasaste Y cómo Y cómo disfrutaste Tu 14 de febrero Mi familia También les quiero avisar Si ustedes se animan A acompañarme Yo este fin de semana Me la voy a estar pasando Súper Por ahí me invitaron A un baile Aquí Aquí por la Archer Y la primera avenida En la parte De Summit Para las personas Que ven aquí en Chicago Es el 6254 De la Archer Ahí nos vamos a estar Pasando muy a gusto Desde las 6 de la tarde Quedan todos invitados Si me están diciendo Que todavía quedan Boletos por ahí Si alguien quiere Comprar sus boletitos Avísenme Llámenme Y yo les digo A dónde pueden ir A comprar sus boletos Va a haber tres grupos Va a haber cena Va a haber baile Se va a poner buenísimo Y sobre todo Ahí va a estar su amigo Miguel Ángel El ochentero mayor Moviendo el botiquín Sacudiendo los microchips Porque aunque no lo crean Nosotros los ochenteros Seguimos enfrentando De la música Así es que mi DJ Como dicen por ahí Después de haber pasado Lo anterior Vamos a seguir Con lo que sigue Vámonos mi DJ Con la siguiente Eso En un pueblo olvidado No sé por qué Y su danza de moreno Me dejó ver En el pueblo Lo llaman El rojo José Amigo del rojo José Perdóname si te digo Amigo del rojo José Eres diablo pero amigo Negro José Tú, tú, tú Tú no vas conmigo Negro José Yo te digo Por qué ser Amigo del rojo José Con mucho amor las miradas Cuando al bailar Y el tambor en sus ojos Parece hablar Y su camis en mi agarra Me hace saltar Amigo del rojo José No tienes ninguna pena Al parecer Pero las penas Te sobran Negro José En el baile Es una salida No sé muy bien Amigo del rojo José Perdóname si te digo Negro José Es de diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo Por qué ser Amigo del rojo José Amigo del rojo José Amigo del rojo José Amigo del rojo José Perdóname si te digo Negro José Es de diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo porque sé, amigo de lo José, yo te digo porque sé, amigo de lo José. Bueno, mis ochenteros, pues ahí la seguimos pasando, pero súper, súper y a todo dar con toda esta música que la verdad, estar escogiendo entre tanto disco, estar escogiendo entre tanto 8-track, estar escogiendo entre tanto cassette, la verdad que vale la pena cuando recibimos los mensajes de texto, los mensajes de Facebook que les está gustando el programa. La verdad que esa es nuestra única intención, que tengan un ratito durante su día para poderse relajar, para poder recordar esos viejos tiempos que pues ni tan viejos, ¿verdad? Están aquí a la vuelta de la esquina, nunca se han ido, nunca se fueron. Así es que mis ochenteros ya lo saben, todos los jueves los esperamos aquí en www.radiotuondalatina.com, en este tu programa Universal 80. Soy tu amigo Miguel Ángel y siempre te voy a estar esperando aquí. Listo para todas tus complacencias, por ahí ya tenemos algunas complacencias que estamos buscando, claro que sí, con todo gusto para todas las personas que están ahí atentas al programa. Queremos agradecer también a nuestro amigazo Enrique Jiménez, que siempre está al pendiente de nosotros, también al buen de Lucito Flores, gracias brother por estar escuchando. Al buen Pollo y sus 18 morenas al piso, cruzando de lado a lado el país. A Esmeralda Soto, a Jenny Aceves, a Blanca de Vicente, muchísimas gracias. Así es de que aquí estamos dándole, pero con todos mis ochenteros, por ahí recibimos también otros mensajitos de otras personas que vamos a estar poniéndolos al aire en un ratito más. Tenemos una llamadita por ahí, a ver, sí, adelante, bueno, aquí Universal 80, tu amigo Miguel Ángel, ¿con quién habló? Hola Chabelo, calma, listo aquí reportándome, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi Chabelo? Ya te estaba yo poniendo tache en la lista. ¿Qué pasó, Chabelo, cómo andas? Pues aquí, mira, no como quisiera, pero ahí la llevo. ¿Cómo has estado, mi Chabelo, dónde te habías metido, hombre? Estábamos todos con pendiente, hermano. Dijimos, Chabelo, ¿para dónde se nos fue? No, no, sí, te oigo, nada más que a ver, no tengo chancecita con los chavos, no tengo chance de andar ahí, este, hablando, cotorreando. Chabelo, ando de taxista. Oh, andas, andas chambeando ahorita, mi Chabelo. No, ando de taxista con los chavos. Oh, con tu chavos, yo me sé que andaba chambeando, dije, no, ese Chabelo, se consiguió un jale para en las tardes. Andale. Órale, no, pues, mi Chabelo, ¿qué, cómo vas a festejar el 14, mi Chabelo? Este, me van a llevar a Laeros, a Laerosol. ¿No te van a llevar? Yo de ahí, pues yo me la llevo a comer. Es todo. Y después me la como. El postre es hasta el final, mi Chabelo. Órale, órale, no, óyeme, ¿y qué tal? En los ochentas, ¿cómo festejabas el 14 con los cuates, con la banda? ¿Qué onda? Pues si andaba de a soledad, pues con los cuates, y si tenía chava, pues con la chava me la pasaba. Oye, pero en aquellos tiempos que los recursos no eran como que muy abundantes, ¿tú cómo te la, cómo te la ingeniabas, hermanito? Pues ya ves que en aquellos tiempos existían los pergaminos con los poemas y todo eso, que estaban baratillos, entonces compraba dos o tres y ya se los regalaban. Es todo. Óyeme, los pergaminos que vendían en las papelerías, ¿verdad? Sí, sí, el regalado del monedero a mi jefa y luego ya, pues ahí, ahí te la florecita, a ver qué. Óyeme, ¿y te acuerdas en esos años era muy famoso un dibujito de dos niños así agarrándose, decían amores? ¿Cómo le decían los precious moments? No, no, eso vienen siendo como los primos de los precious moments, porque todavía no salían, estos eran dos niños que salían así, a veces salían hasta desnuditos, obviamente sin enseñar nada, porque nosotros los ochenteros somos muy púdicos y vergonzosos, y decían amores, y en la parte de abajo decía, este, no sé, estar siempre pensando en ello. Ok, te recuerdo, te extraño, algo así, mira, yo salí bueno para dibujar, entonces yo me ahorraba eso, ahí se dibujaba y ya, según lo agarraban como más romántico, pero pues que no había seria. Órale, no, pues mi chabelo, ahí están mis ochenteros, para que vean que nosotros en aquellos tiempos, como dice el buen chabelo, siempre nos la ingeniábamos, ¿verdad hermanito? Para salir ahí con el regalo, con la flor o con algo, ¿a poco no? Pues sí, ya si buscabas que los jefes te mandaran ahí por un mandado y ya no regresabas el cambio, y ya de ahí te lo ibas juntando para el día. Te clavabas el cambio, oye, y te acuerdas, bueno, en aquel tiempo también podías ir a vender las botellas de vidrio ahí al... Por los cascos, ¿sabes qué hacía? Ajá. Que buscaba un casco o dos de Caguama, y ya ves que dejabas importe, entonces yo iba allá a la tienda y le decía, señora, me regresa el importe de los dos envases, y ya de ahí, pues con esa feria ya la hacía también pago. Ya le armaba, ¿verdad? No, yo, nosotros juntábamos los cascos, las botellas vacías de vidrio de los refrescos, y nos íbamos a la tienda de Gigante o de Ahorrera, ¿te acuerdas? En esos tiempos estaba muy de moda. Igual nos daban el importe, no recuerdo cuánto nos daban, pero pues con eso se armaba también ahí de repente para invitar a la amiga al cine, invitarle un muy romántico elote, ¿no? Porque pues no te alcanzaba para más, mano, ¿a poco no? Sí, y ya si juntabas una feriecita más, pues el elotito y la quesadilla o el pambazo, ¿verdad? Anda, oye, y luego le llevabas, le invitabas a los tacos, ¿no? De cena de 14 de febrero, y nomás llevabas justo para tres tacos y un refresco, ¿no? Y te decía... O no, el clásico, o el clásico que te decía, ¿y tú no vas a pedir nada? ¿Y qué le decías? No, yo acabo de comer en mi casa. Cuasi la tripa te estaba tronando, pero no te alcanzaba para más. Pues sí, a veces los gachos que en el estómago te andaba sonando y pues decía, no que ya comiste, no, algo me cayó mal. No, le decías, es mi corazón que ruge por ti. No, mi chabelo, fueron buenos tiempos, ¿a poco no? Con muchas carencias, pero de alguna manera nosotros los ochenteros sabíamos cómo salir adelante y nada se nos atoraba, ¿a poco no? Nada se atoraba. De alguna manera salíamos con el compromiso, salíamos con la tarjeta, con el regalo, con lo que fuera, ¿a poco no? Ya fuera que le robáramos a la mano del monedero, o nos quedábamos con el cambio de las chelas cuando nos mandaba el papá a la tienda, o cómo fue era mi chabelo, ¿a poco no? Ah, sí, era más chido, más tranquilo, o sea, sí, sí te faltaban ciertas cosas, pero te las ingeniabas y te servía para usar el cerebro para agarrar mejores ideas. Sí, es lo que estábamos comentando con todos los ochenteros que nos están escuchando, que hoy en día pues la tecnología ya no te está dejando que puedas desarrollar ese ingenio, que te las puedas ingeniar, que las busques, que las inventes, para de alguna u otra manera, pues como decíamos, salir adelante con el compromiso, hoy en día pues ya está muy fácil, agarras el celular, mandas un texto, una tarjeta digital o lo que sea, y ya con eso ya cumpliste, ¿no? En aquellos tiempos, pues no, porque era la cosa diferente, mi chabelo, por eso digo, esos tiempos, qué lástima que se fueron, ¿a poco no? Pues sí, porque la tecnología fue matando poco a poco, ahora sí que el, como el afecto, el demostrar lo que, lo que importaba para ti, ahora pues ya un texto y las chavillas se emocionan, y yo digo, pues ¿a qué sirve eso? Sí, ¿verdad? Pues ya ves que por ahí sacaron una canción, ¿no?, de Amarte a la Antigua, que dice toda la verdad, la neta del planeta, porque ahí te dice que pues en aquellos años se enamoraban las personas de diferente manera, y hoy en día pues todo eso se ha perdido, mi chabelo, ya, ya no más. Pues si no, la de José, José, la de Amar y Querer, esa te dice exactamente lo que es. Ándale, exactamente, sí, sí, cierto, pero pues mira, inclusive hasta la buena música, hermano, se está perdiendo, por eso nosotros aquí en Universal 80 no queremos que la música que pasó la prueba del tiempo se pierda, se diluya en tanta tecnología, y le estamos aquí tocando, cada vez que abras aquí en Universal 80 vas a estar escuchando esta música, mi chabelo, ¿cómo te la pasas tú con la programación de nosotros? No, pues ahora sí que de nostalgia, Carmen, vamos acordando de ya lo que me queda. Árale, mi chabelo, no, pues muchísimas gracias, ya sabes, eres bienvenido el día que quieras tú ochentear aquí con nosotros, déjate venir, y aquí te vamos a estar esperando, mi buen chabelo, vamos a dar inicio con la hora cuchicuchi, mi chabelo, para que llegues ahí a la casa, ahí con la señora de cerquita, le hables, mira, te voy a decir cómo, te le paras enfrente, la tomas de la cintura, con una mano, y luego la otra, se la cruzas diagonalmente en la espalda, que tu codo quede en su lado izquierdo y tu palma en su lado derecho, en el homóplato derecho, la miras frente a frente, volteas un poquito la cara, así como a 90 grados la barbilla, y te la acercas y le dices en el oído. No, chabelo, tú no cambiaste, carnal, la verdad. No tengo remedio, chabelo. Bueno, eso te van a mandar, pero palio San Valentín desde ahorita, mi hermano, así es de que olvídate, muchísimas gracias, mi chabelo, de verdad, te mandamos un saludo. No, por también, gracias a ti, carnal, pues ahora sí que nos haces recordar lo de antes y no dejas que se olvide, porque ya, ahora sí que si no hubiera salido tu programa, pues ya, esta música ya hubiera quedado en el olvido. Así es, no, pero eso no lo vamos a permitir, porque donde hay un ochentero, no mueren ochenteros, mi chabelo, así es que muchísimas gracias. Mira, ahí te va esta, a ver si te acuerdas. Cuídate, mi chabelo, un gusto saludarte. Órale. Índicate. Vamos a ver si lo 확 nos hicimos. NoSoccas hay them in the classroom. ¡Gracias! 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 Bueno, mis ochenteros, pues... Ha llegado el momento que todos estaban esperando. Ha llegado... el momento romántico, El momento donde dejamos volar la imaginación y dejamos que el corazón vuele con alas propias, que cruce la barrera del tiempo y la distancia y llegue allá al infinito, que nuestro suspiro vuele y toque la ventana de esa persona que en su momento compartió todo con nosotros. Así es de que si ya estamos listos, vamos apagando la luz, vamos dejando una velita nada más y si estamos acompañados, pues ahorita es cuando vamos a dejar sentir el amor, ese amor que traemos dentro y que muy pocas veces podemos externar una canción que transporta, una canción que vendrá. Y esta primera canción se la dedica Angelito a Madeleine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 adentro, óyeme mi Tomás, muchísimas gracias gente como tú, ya sé que valga la pena hacer todo este programa, muchísimas gracias síguenos, síguenos escuchando y bueno mis ochenteros, seguimos leyendo por aquí los mensajes que nos están llegando y me dicen, oiga estoy en Japón, un primo me dijo de esta estación, hablé con su jefe hable con su jefe no puede estar toda la semana como no, mucho gusto mándame el cheque y aquí nos ponemos toda la semana y bueno y aquí la vida es muy seria, solo escucharlo reír me alienta, y me acuerdo cuando estaba en la prepa Boca 8 de Azcapotzalco, ah caray mando saludos Miguel Ángel mando saludos a todo Clavería y Azcapotzalco y Clavería mis tenis se acabaron ahí y ahora que pusiste uno me acordé que eso era para los riquillos que pena quisiera ir, pero mi vuelo no llega, felicidades bueno mi hermanito te voy a decir una cosa si eres de Clavería y Azcapotzalco pues yo creo que nos conocemos porque yo también leía en Clavería ahí te va el día por el 188 departamento 1 casi esquina con avenida Allende y fui al colegio de Basiquiere plantel número 1 El Rosario y mis mejores amigos estaban en el CCH de Azcapotzalco así es que mira hermanito de repente nos conocemos de repente estuvimos en unos mil lugares de repente fuimos hasta compañeros no tengo aquí tu nombre pero si me quieres contactar ya lo sabes entra a Universal 80 en la página de Facebook déjame tu información vamos a conocernos bueno siguiente anuncio dice soy Patricio me pueden tener la de Manuel con olor a huerba vivo acá por el norte de Chicago para mi novia Zaret como no pero vamos a buscar ahorita mi buen Patricio y dice otro más cuando estaba en los 80 solo me alcanzaba para el camión otro el obús y mi novio y yo nos veníamos caminando para venir platicando y tener más tiempo pero la vida pasa y no sé dónde estás Margarita Díaz Manuel no te encuentro en mi Facebook porfas pónganme la de Perales amor homosedades hay amor de parte de David Cisneros te amo Margarita ¿dónde estás? bueno Margarita Díaz te está buscando David Cisneros llámanos Margarita contáctanos nos puedes llamar al 773-770-899-96 o nos puedes contactar en nuestra página de Facebook Universal 80 nos daría mucho gusto que el programa de Universal 80 fuera el padrino de esta reunión de dos corazoncitos que se quedaron allá en los 80's el tiempo se detuvo pero el amor ha seguido fluyendo así que Margarita te están esperando vámonos con la siguiente rola yo sé que les va a gustar Traviesa saludos a Tomás Álvarez te mando un beso un corazón y también todo su cariño vámonos con esta rolita esto ya se puso caliente esto ya se puso caliente que te quiso caliente otra vez que te ame que te ame más que yo que te amo más que yo que te ame casi te ame que te ame ¡Gracias! 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 No llore, no llore, no llore, porque me va a hacer llorar. Pues ya vieron mis ochenteros, todos esos saludos y unos cuantos más que les vamos a seguir leyendo por acá. Es de toda esa gente que nos está escuchando lejos, pero que a través de la música nos hermanamos. En un mismo sentimiento. ¿Qué tal? Bien, yo les dije, yo les dije, la música traspasa la barrera del tiempo y la distancia. Y se une con el recuerdo que traemos vivo en nuestro corazón. Y el resultado, una tarde estupenda como la que nos estamos pasando aquí ahorita, de la Universal 80. Se acerca el 14 de febrero, estamos ya listos para festejar. Muchos de nosotros disfrutamos ese día porque tenemos amigos, no solamente es el amor, también es la amistad. Muchos somos afortunados de tener muy buenos amigos, casi como hermanos. Y también hermanos, que son nuestros mejores amigos. Y eso, eso es una bendición de Dios. Porque el amor se manifiesta de muchas formas. El amor es un arcoiris de muchos colores. Así es de que, los ochenteros, si quieres recordar a esa persona, si quieres recordar a ese lugar que pensaste que ya te habías sacado del sistema, déjame decirte que estás equivocado, este es el lugar, esta es la estación, este es el día y esta es la hora, donde lo recuerdas. El tiempo y la distancia se unen para traerte toda esta música. Nos la estamos pasando muy a gusto. Esperamos que tú también. Márcanos al 773-770-8996. Vimos cómo te la pasabas en los ochentas. O vimos qué vas a hacer ahorita para este 14 de febrero. Así es de que nosotros seguimos aquí con la música. Vámonos con esta. El príncipe. Don Pepe, Pepe. Directamente desde Clavería, México, otro paisano de todos nosotros. Chiquita. De verdad te lo juro que es cierto. Solo tú y Dios en mi corazón. Porque el alma se vacía, como el cántaro y la luz, el amor acaba. Porque suave se desliza, como sombra la caricia, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa. Y la luz acaba. Porque el sentimiento es humo, y ceniza la palabra, el amor acaba. Porque el corazón de darse, llega un día que se parte, el amor acaba. Porque se vuelven cadenas, lo que fueron cintas blancas, el amor acaba. Porque llega a ser rutina, la caricia más divina, el amor acaba. Porque somos como ríos, cada instante nueva el agua, el amor acaba. Porque mueren los deseos, por la carne y por el beso, el amor acaba. Porque el tiempo tiene grietas, porque grietas tiene el alma. Porque nada es para siempre, que hasta la belleza cansa, el amor acaba. Porque la naturaleza cansa, el amor acaba. Porque unamanas hermosa, el amor acaba. Porque la naturaleza cansa, el amor acaba. ¿Qué pensabas? ¿Ya te habías olvidado de ella? ¿Ya te habías olvidado de él? Confiésalo, acéptalo, grítalo a los cuatro vientos si es que puedes y no te metes en problemas, que ese amor nunca murió. Nada más se quedó dormido, se quedó como invernando. Bueno, mis ochenteros, también les quiero decir, nos acaban de llamar para darnos un regalo del 14 de febrero. Bueno, van a estar aquí, boletitos para el baile que se va a llevar a cabo este 14 de febrero aquí en Sonic, Illinois. Para todos mis ochenteros, vamos a estar regalando boletos aquí en Universal 80, y sobre todo en Radio Tonda Latina, para el baile, que es una cena baile. El baile de San Valentín, el sábado 14 de febrero, en el restaurante Ace of Heaven, 6254 Sur de la Archer, en Summit, Illinois. Así es, de mis ochenteros, el baile empieza a las seis de la tarde, vas a tener cena, vas a tener baile, y sobre todo, van a estar rifando toda una quinceañera completa. El vestido, el pastel, el peinado, en fin, ya lo sabes, si quieres ganarte tus boletos, pues llámanos aquí a Radio Tonda Latina, 773-770-8996. Ahorita, en el programa de tu amigo, Miguel Ángel Universal 80, y si no, en el siguiente programa, que es El Relajo, que se va a poner buenísimo aquí, con Chupadilla, con El Vaquero, en fin. Tenemos una llamadita, a ver, aquí Universal 80, de aquel lado, ¿quién nos llama? ¿Sí, bueno? ¿Bueno? Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Ángel, ¿con quién tengo el gusto? Con Leti. ¿Qué tal, Leti, cómo están? ¿Los estás escuchando, Universal 80, a la hora de Cuchicuchi? Estamos escuchando aquí, al ochentero, con tan lindas melodías que tiene. Ah, ¿y qué tal, qué te parece? Muy bonita, la verdad. Sí, pues es la hora de ponerse Cuchicuchi, está frío afuera, hay que estar ahí guardaditos, agarraditos de la mano, ¿a poco no? Claro que sí, escuchando las viejas canciones, tan lindas. Eso, muy bien, ¿y qué pasó? ¿Cómo vas a festejar el 14 de febrero, Leti? Pues vamos a tratar de ir a cenar, a bailar y lo que siga después. Oye, ¿y por qué no le haces un cambio y empezamos por el final, primero lo que siga después, luego ya como te da hambre, pues a cenar y ya después para relajar los músculos a bailar, Leti, ¿no puede ser al revés? ¿Es verdad que sí? Sí, nomás no me lo canses mucho, por favor, aunque somos ochenteros ya no estamos para esos trotes. Voy a tratar de no cansarlo mucho, no te lo aseguro, pero voy a tratar. Total, a fin que ese jabón no se acaba, mi Leti. No, pues ya sabes, ¿y qué? ¿Con quién estás? ¿Está ahí contigo este qué? ¿Novio, marido o qué? Marido. Eso, ¿y está ahí contigo? Sí, aquí está contigo. ¿De la mano juntitos? Sí. Eso, mi Leti, no, pues es que ahorita es cuando hay que aprovechar. Así es de que, mi Leti, para ti y para tu marido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a que nos escuchen todos los jueves a las 6 de la tarde, la hora cuchicuchi. Y está rompiendo esquemas en la radio. Claro que sí, dedícame una canción muy bonita, la de Pequeña y Frágil, con solo cariño para Tiki. Ah, pues mira, la voy a buscar, si alcanza a entrar, la ponemos y si no, la próxima semana tienes una cita con nosotros y te prometo que con esa abrimos. Tenemos muchas complacencias, pero claro, vamos a poner la tuya, ojalá pueda entrar. Leti, muchísimas gracias y síguenos en nuestra página Facebook, ya sabes, Planeta Universal 80. Un saludo. Gracias, gracias Miguelón. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Espero ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para todos los que nos estuvieron. Gracias. 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 Gracias.